¡Aplausos! 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 No me lo callo, escucha atenta por favor Ya no te amo, no es decisión hecha de vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo De un adiós, no soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire, cae en la cuenta Que no soy indispensable Que es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde para quedarme No soy el aire No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire 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 como Franco De Vita.